Hey, hey, what's up? Yo soy Miguel Tepo, so, ya tu sabes Y esto es Tepa, la Cipotitana, una de Nadito Records, y es el Twister Oche, David Rivera, Sonido River, allí en New York Goza, Lions Records, y Pupita Records, allí en la Catalan de Osorio Y para mi compadre, Saúl Jiménez Miguel Tepo, y su grupo, Los Tepos Y mi compadre, el Bandita Snicks, Germán Sánchez Goza, Ote Parra, Sonido Villanueva Goza, Ote Parra, Puebla, Fantasía Latina Goza, Ote Parra, Puebla, Fantasía Latina Goza, Ote Parra, Puebla, Publicidad es la Garza Goza, Ote Parra, Puebla, 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 Puebla Quien hace el Zingo, Goza, DJ Chiva Quien ha castreado acá, mi compadre, Disco Oteo La Vida, La Vida, La Vida, La Vida, La Vida Ya lo sabes Y ya lo sabes Juvia Oye que buena Muñequita de papel que me hace soñar Que me hace enloquecer Muñequita de papel que me hace sentir Y hacerte el amor Yo te quiero, yo te amo Te necesito mía, mi vida Yo te quiero, yo te amo Te necesito mía, mi vida El sabor impresionante, el grupo, los hipotes Y el grupo Muñequita de papel que me hace soñar Que me hace enloquecer Muñequita de papel que me hace sentir El placer del amor Yo te quiero, yo te amo Te necesito mía, mi vida Yo te quiero, yo te amo Te necesito mía, mi vida Muñequita de papel que me hace soñar Que me hace enloquecer Muñequita de papel que me hace sentir Y hacerte el amor Yo te quiero, yo te amo Te necesito mía, mi vida Yo te quiero, yo te amo Te necesito mía, mi vida Muñequita de papel que me hace soñar Que me hace enloquecer Muñequita de papel que me hace sentir El placer del amor Yo te quiero, yo te amo Te necesito mía, mi vida Yo te quiero, yo te amo Yo te necesito mía, mi vida Muñequita de papel que me hace soñar Muñequita de papel que me hace soñar Lumbia Muñequita de papel que me hace soñar Muñequita de papel que me hace soñar Música Miguel Teco, disfruto los decos Muñequita de papel que me hace soñar Muñequita de papel que me hace soñar Muñequita de papel que me hace soñar Música 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 Muñequita de papel que me hace soñar Música Música Muñequita de papel que me hace soñar Música 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 Conocí Conocí la niña de mis sueños Es muy bonita, es colegiala Ella me provoca con su caminar Con su corta falda y su dulcita Y me enamoré de su linda cara Y me conquistó el corazón Todo de ella Lo hace ver muy bien, es muy sensual Música No me importa aquella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti, mi amor Me pongo celoso cuando te piropean Te amo solo a ti, a ti, mi amor No me importa aquella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti, mi amor Me pongo celoso cuando te piropean Te amo solo a ti, a ti, mi amor Música ¡Suscríbete! 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 favorito niña, ya tú sabes Lo que yo siento, no se compara, es un amor sincero y de verdad No quiero perderte, no quiero que te vayas, quiero escuchar tu voz dulce amor Sentí tu corazón latiendo mil por hora, tu cara hermosa tallada por los ángeles Yo te pido que nunca te vayas de mí, no quiero que deje sentir amor por mí Yo te ruego que nunca te vayas de mí Lo que yo siento, no se compara, es un amor sincero y de verdad No quiero perderte, no quiero que te vayas, quiero escuchar tu voz dulce amor Sentí tu corazón latiendo mil por hora, tu cara hermosa tallada por los ángeles Yo te pido que nunca te vayas de mí, no quiero que deje sentir amor por mí Yo te ruego que nunca te vayas de mí Si te pido que900 jutces, te vayas de mí, no quiero que deje sentir amor por mí Nunca te vayas de mí Yo te pido que nunca te vayas de mí, no vínce de nadie Cuanto, cuanto te quiero y este es tu grupo favorito niña ¡Numbia! Ya tu sabes, suena de sabroso Yep, yep, yep Mal noche soñé contigo, juntos tu y yo por siempre Ya no llores más niña hermosa, aquí tu me tienes a tu lado Vamos por la vida juntos tu y yo, buscando el camino de la felicidad Te vi sufrir por amor, te vi llorar por aquí Te vi sufrir por amor, te vi llorar por aquí Miguel Tepos y su grupo, los Tepos ¡Gracias! 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 Mal noche soñé contigo, juntos tu y yo por siempre Ya no llores más niña hermosa, aquí tu me tienes a tu lado Vamos por la vida juntos tu y yo, buscando el camino de la felicidad Te vi sufrir por amor, te vi llorar por aquí Te vi sufrir por amor, te vi llorar por aquí Te vi sufrir por amor, te vi llorar por aquí Te vi sufrir por amor, te vi sufrir por amor, te vi llorar por aquí Y este es tu grupo favorito mi niña Cumbia Cumbia Ya tu sabe Extraño todo de ti Tu ausencia me está matando Te extraño porque te fuiste Sin decirme adiós Este dolor me está matando Y yo sufrí por tu amor Y te busqué por la ciudad Y te encontré con tu nuevo amor Miguel Tempo y su grupo Los Tempos Extraño todo de ti Tu ausencia me está matando Te extraño porque te fuiste Sin decirme adiós Este dolor me está matando Y yo sufrí por tu amor Y te busqué por la ciudad Y te encontré con tu nuevo amor Y este dolor Mi amor me está matando Y yo sufrí por tu amor Y te busqué por la ciudad Y te encontré con tu nuevo amor Música Música Y este es tu grupo favorito mi niña Y tú sabes Jumbia Soy Nelizatroso Música 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 Quiero mucho amor Música Yo siempre te amaré Música Porque eres mi amor Música 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 Te quiero solo a ti Música Amo todo de ti Música Música Tu manera de amarme Música Tus celos absurdos Música Esas ganas de besarte Mi amor Música Con ganas de amarte Mi vida Música Te amo solo a ti Mi amor Mi amor Platónico Música 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 Miguel Cepo Y su grupo Lo dejo Música Música Quiero mucho amor Música Yo siempre te amaré Música Porque eres mi amor Música Inconicional Música Música Te quiero solo a ti Música Amo todo de ti Música Tu manera de amarme Música Música Tus celos absurdos Esas ganas de besarte, mi amor Con ganas de amarte, mi vida Te amo solo a ti, mi amor platónico Música Cumbia Mi recuerdo es que me dejé impresionar Me llevo a su habitación, en ese momento tu llegaste Perdóname, si, si, me equivoqué No, no quise lastimar a tu lindo corazón No fue así Miguel Tejo Y su grupo, los dedos Música No sé cómo es que pasó, fue una noche de alcohol Mi recuerdo es que me dejé impresionar Me llevo a su habitación, en ese momento tu llegaste Perdóname, si, si, me equivoqué No, no quise lastimar a tu lindo corazón Perdóname, si, si, me equivoqué No, no quise lastimar a tu lindo corazón Oh, 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 oh ¡Suscríbete! 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 Música Baby por favor no te vayas Te cantaré para ti Mis sentimientos son para ti Una canción para ti Niña linda, niña linda No te vayas de mi lado Estaré contigo mi amor Hasta que las estrellas no brillen Música No te vayas, por favor Promételo, promételo No te vayas, por favor Promételo, promételo No te vayas, por favor Limpia el piso Pondré la luz No te vayas, por favor Tengamos un bebé Y un perro Música No te vayas, por favor Limpia el piso Pondré la luz No te vayas, por favor Tengamos un bebé Y un perro No te vayas, por favor Música No te vayas, por favor 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 Música 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 Música